Más información y venimos advirtiendo sobre las modalidades delictivas que aplican justamente los delincuentes para estafar a la gente, sobre todo en épocas de crisis económica. En este caso surgió una cadena de WhatsApp que hace referencia a la tarjeta alimentaria, lo que sería una nueva entrega de 25.000 pesos, y desde el movimiento Evita se lanzó una advertencia a través de las redes sociales. Agradecemos la atención de uno de los referentes del movimiento Evita en Pehuajó, está en línea Claudio Piñanelli. Claudio, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, gracias a ustedes por el tiempo. Claudio, bueno, han emitido esta advertencia teniendo en cuenta que circula esta cadena que todo indica tiene el objetivo de estafar a la gente. Sí, en realidad WhatsApp le llega a un par de nuestras compañeras, bueno, nos avisa, nos ponemos a investigar, y el link que aparece es totalmente apócrico. No sabemos si efectivamente se trata de una estafa o simplemente algún gracioso que está aprovechando la necesidad de la gente en este momento para, no sé, jugar con la ilusión. Bien. Bueno, ¿alguna de las personas que recibió el mensaje ingresó al link? ¿Pudo saber qué es lo que se pretende? ¿Si piden algún tipo de información? Sí, lo que hace este link es, vos tenés que ingresar, poner tus datos, nombre completo, dirección, y en WhatsApp, cuando lo compartís, sale tu nombre, como que vos estás invitando a esa persona a quien le mandás. Entonces, cuando vos lo recibís, que ves que viene una persona de tu confianza, generalmente entras. Pero bueno, en este caso, la página es totalmente apócrifa. ¿Es la primera vez que detectan este tipo de maniobras? Porque sabíamos que desde que inició toda esta situación, con los nuevos planes, con las ayudas del Estado y demás, se intentaron varias modalidades de, como decías, chistes de mal gusto o estafas a través de las redes sociales. Sí, sí, tal cual. Siempre están los vivos de siempre. En este caso, con este tema, es la primera vez que lo vemos. Sí, sí se ha visto en distritos vecinos, que bueno, los compañeros nos han avisado, pero hasta aquí no había llegado todavía. Bien. Bueno, la recomendación que se está haciendo a través de redes sociales, y que insistimos todos, es en que se evite mantener contacto con este tipo de comunicaciones. Entonces, digamos, el Gobierno Nacional, cada una de las ayudas las ha brindado a través de los canales oficiales. Tal cual. Si el link de una supuesta ayuda no lo comparte una dependencia del Estado o alguna organización social, es muy probable que sea una estafa. Bien. Bien. De todas maneras, la gran mayoría de las ayudas económicas se han canalizado a través de la página oficial de ANSES, y es la persona interesada la que tiene que ingresar. No hay una comunicación desde el estamento hacia las personas, porque también se han detectado algunas publicaciones que utilizan las imágenes oficiales también con la misma modalidad, ¿no? Claro, tal cual. En el caso del IFE, particularmente, ahí teníamos una responsabilidad a las organizaciones sociales, podíamos solicitarlo. A través también de la página de ANSES, lo puede hacer cualquier particular. Con el tema de la tarjeta alimentar, ahí ya es más complejo, porque hay asistentes, trabajadores sociales de por medio y demás. No es simplemente entrar a un link y que ya está, ya quedás anotado. Bien. Claudio, aprovecho la oportunidad. ¿Cómo se está trabajando desde el movimiento Evita? Sabíamos que tenían algunos talleres, algunas actividades, algunos trabajos que se estaban realizando. Digo, ¿cómo se lleva adelante toda la actividad en medio de este aislamiento? Y viene de una manera medio compleja. Hasta la etapa anterior de esta cuarentena, ya no recuerdo cuántas van, veníamos trabajando con una guardia mínima, éramos cinco o seis, que veníamos a cocinar y hacer la entrega de mercadería. Y en lo que es huertas también, teníamos una guardia mínima de mantener el riego y lo que estaba sembrado. A partir de esta nueva etapa, nos incorporamos casi todos los compañeros y compañeras, salvo aquellos que son parte de la población de riesgo, ¿no? Pero bueno, aquí en nuestra casa en Río Barola estamos laburando de lunes a viernes, de nueve a doce, y catorce a diecisiete. Ahí están cocinando las compañeras y entregando lo que es la mercadería. Y en las huertas, bueno, venimos laburando normalmente ya, justo no se agarra la época de resiembra, así que estamos metiéndole fuerza ahí. Bien. ¿Cómo es el tema del sistema de entrega de ayuda alimentaria? ¿Cómo lo están organizando? ¿Cómo se coordina? Y eso ya veníamos laburando bien con una trabajadora social que tenemos. Bueno, una serie de encuestas, hay quien cumple requisitos en la entrega, queda todo a criterio de la trabajadora social. En este caso, en la pandemia, y somos un poquito más flexibles porque no se puede circular mucho y la verdad que hay mucha gente que antes no la necesitaba la mercadería y hoy la está necesitando porque, bueno, hay mucha fuente de laburo que está complicada con este tema de la pandemia. Bien. ¿Se ha incrementado la demanda de este tipo de ayudas alimentarias? Sí, sí, un cuarenta por ciento aproximadamente. Bien. ¿Y se acercan directamente las familias a la sede? ¿Se comunican con ustedes? ¿Son los vecinos quienes marcan las familias con más necesidad? ¿Cómo se van enterando de esto? Y hay de todo un poco. Tenés el que tiene un conocido que ya venía retirando, te comenta y, bueno, se contacta. Tenés a otro que viene y se acerca directamente y tenés a quienes se contactan por nuestras redes. ¿Y cómo es, digamos, la recepción de alimentos por parte de ustedes? ¿Es donación de la gente? ¿Hay colaboración municipal de partidos políticos? ¿Cómo se está haciendo la colecta de esos alimentos que se entregan? No, nosotros recibimos una partida todos los meses que viene directamente del Ministerio. No tenemos una relación con el municipio, digamos, y, bueno, básicamente todo lo que viene es a través del Ministerio que lo gestiona Movimiento Evita Provincial, ¿no? Bien. Y hasta ahora, digamos, con eso se van manejando y van pudiendo responder a la demanda. Sí, sí, porque para las viandas contamos con algunas donaciones y, bueno, después lo que se saca de las huertas también. Entonces, toda la mercadería que recibimos se va toda en la gente. Bien. ¿Cuántas son las personas que hoy están trabajando activamente en el Movimiento Evita en estas actividades que se están llevando a cabo? Y en las huertas tenemos cuatro huertas. La principal la tenemos acá en Pehuajó, tenemos dos en Paso y una en Guanaco. En huertas tenemos 22 personas trabajando. Y después en nuestra sede de Rivarola, que ahí funciona lo social y algunos talleres, ahí tenemos 20 más. Bien. Y se van turnando, digamos, para evitar el contacto, el acercamiento. Estamos haciendo turnos de no más de tres personas como máximo. Bien. Claudio, te agradecemos muchísimo por la información y quedamos a disposición para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre pendientes y al servicio. Que tengas buen día. Hasta luego. Gracias, seguramente. Bueno, Claudio Piñanelli, referente del Movimiento Evita en Pehuajó, en principio advirtiendo, hay un mail que figura como noticia importante, están entregando nuevas ayudas del gobierno. Y utiliza el nombre de la persona que lo recibe para reenviarlo. Y que sus contactos crean que es una información al menos confiable. Esto habla de la tarjeta alimentaria y pide ingresar a un link. Hasta el momento solo se pide la información de algunos datos básicos, pero la recomendación es no seguir este tipo de cadenas, no participar de este tipo de informaciones. Por otra parte, hablando del trabajo social que se está haciendo desde el Movimiento Evita, sin contacto con el municipio, contacto directo con el Ministerio a través de esa fuerza política a nivel provincial, entrega de viandas, ayudas y acompañamiento a las familias que más lo necesitan durante la pandemia.